Grietas de hasta más de 5 centímetros, placas desniveladas y hundidas es lo que al pasar por la vía de la pinera se logra evidenciar. Hecho que según parece genera preocupación a la comunidad que invirtió tiempo y recursos económicos en su construcción. O sea, es una preocupación que tenemos porque es que es una vía que es demasiado nueva. Y entonces ya estamos viendo que está sufriendo muchas grietas. Entonces, este desconfinamiento se puede ver a dos cosas. Una es que los terrenos del municipio de Borrado son terrenos inestables que todos sabemos. Y la otra, aquí en el momento en que se retiran los árboles, se sacan estos pinos. Normalmente los árboles y la vegetación de una zona lo que hace es que hace un amarre al suelo. Entonces no permite que el mismo se deslice o tenga, pues digamos que tenga algún tipo de movimiento. Sin embargo, para algunos habitantes aledaños no es desconocido que la inestabilidad de este terreno sea generado incluso antes de la organización de la vía. Es por esta razón que se había solicitado al dueño del terreno dejar la reforestación del lugar. Porque yo llevo por ahí 30 años de vivir aquí, en las orquídeas. Y eso, siempre que llueve, eso se ha visto uno que se va hundiendo. Se le llevó un derecho de petición solicitándole que no siguiera con el corte de los árboles. Porque eso no se iba a ocasionar problemas más adelante. Hay que esperar de todas maneras para ir haciendo el análisis en el tiempo de qué tan grave puede ser esta situación y qué tanto puede afectar la vía construida. El tránsito de algunos vehículos de carga pesada que no han atendido el llamado que prohíbe el tránsito vehicular por esta zona también pueden ser parte de la problemática. Aunque más allá de estas situaciones, es necesario que el municipio pida al contratista las garantías pertinentes de la obra ejecutada con la comunidad.